A darle la palabra ahora, para empezar, a la diputada Brenda Austin. Brenda, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Un saludo allí a todas las presidentas y vicepresidentas de las comisiones que han estado trabajando mucho en este tema. Lo han hecho con una enorme responsabilidad, con un enorme respeto a las distintas posiciones, buscando ponerse de acuerdo desde el comienzo con ese acta que nos hicieron llegar, con un cronograma de tratamiento. Y creo que esto es lo que debemos primero resaltar y tomar el ejemplo, ¿no? Tomar el ejemplo de estar dispuestos a poder sortear las diferencias, en primer lugar, entre los bloques políticos y, en segundo lugar, también entre verdes y celestes para priorizar el funcionamiento de la Cámara y lograr que este tema pueda llegar en el curso en el que se ha previsto dictaminar y tratar de entrarse en el recinto. Así que agradecerles a ustedes por la responsabilidad con la que han llevado adelante su tarea. Bueno, en segundo lugar, yo lamento para los diputados que estuvieron allá por 2018, porque voy a repetir algunos argumentos, otros no, pero ¿por qué creo que tenemos que avanzar en el texto de la ley? Lo primero y principal es, creo que las alocuciones que hemos escuchado a lo largo de estos tres días, estas jornadas intensas con especialistas de muchísima calidad, vienen por supuesto a complementar aquel trabajo que ya tuvimos de más de dos meses, casi 870 expositores entre las dos cámaras, y a demostrar que efectivamente hay un montón de elementos que tienen que ver con la evidencia científica disponible que le permiten a nuestro país, ojalá, dar un paso adelante y sancionar una legislación que sea compatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Y digo esto en el convencimiento absoluto que los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, están protegidos por nuestra constitución y merecen que el Congreso legisle en consecuencia. Decía por qué avanzar, ¿no? Ya tenemos una legislación que está pronta a cumplir 100 años, que fue interpretada con mucha claridad por el fallo FAL, que permitió avanzar en el dictado de estos protocolos, que en muchas provincias costó muchísimo, en este momento estoy hablando desde Córdoba, una provincia que tuvo paralizada la aplicación de su protocolo por una ONG que se negaba a reconocer la posibilidad de que, por ejemplo, niñas adolescentes violadas o mujeres en las que tuviera en riesgo su salud en el sentido integral pudieran acceder a una práctica segura. Costó mucho tiempo y la realidad muestra que hoy hay 15 jurisdicciones que tienen sus protocolos, cuatro que adhieren a la nación, cuatro que tienen los propios, pero todavía cinco provincias que no han avanzado. Formosa, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan. Si miramos la votación que tuvimos hace dos años, lo que vamos a ver, vamos a encontrar pocos apoyos de diputados de esas provincias. Es decir, paradójicamente los lugares más restrictivos, los lugares donde todavía se le niega, siquiera el aborto a una mujer que ha sido violada, no han podido avanzar en una regulación que tenía que ver con algo que ya estaba permitido con nuestro Código Penal. Entonces, ¿qué nos han dicho muchos de los órganos de monitoreo de los tratados de derechos humanos? No solo los que se han puesto en discusión en esta comisión, también el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además del Comité de los Derechos del Niño, nos han dicho a nuestro país que las asimetrías regionales constituyen una violación a los derechos de las niñas, adolescentes y de las mujeres. Impedirle el acceso a un estándar de seguridad y de salubridad a todas las mujeres en la Argentina constituye además una violación al principio de igualdad. Entonces, por estas razones, por los obstáculos de muchos actores que han judicializado el avance de estas normativas, pero además porque el mundo ha demostrado que en aquellas legislaciones que se establecen por causales se genera siempre mucha complicación en su aplicación. Y entonces han ido migrando, como también se mostró con claridad, hacia criterios de plazos. ¿Por qué? Porque garantizan una, primero, el principal, porque le devuelven a la mujer el derecho en el ejercicio de su autonomía a ser quien juzgue las razones, a ser quien diga en qué condiciones, bajo qué circunstancias esa decisión tan difícil que está tomando es válida o no es válida, y no al Estado. Entonces, eso en primer lugar, pero por otro porque tiene implicancias de tipo práctica. Ayer escuché con mucha atención a una médica que cuando hablaba decía los médicos, las médicas, no nos queremos sentir jueces. Porque claro, eso es lo que pasa cuando se legisla por causales. Tiene que estar allí no sabiendo, digamos, si está aplicando correctamente el alcance, la interpretación, sujetas a que algún, alguna ONG las pretenda perseguir, ¿no? Entonces, digo, estas son las razones por las que tenemos que avanzar. Segundo, ¿qué pasó desde que el Senado rechazó hace dos años el avance de esta ley? Bueno, claramente no se salvó ninguna vida. También se dijo, ¿no? Es decir, siguieron ocurriendo los abortos clandestinos, siguieron pasando exactamente las mismas cosas que ya venían pasando en la Argentina desde más de 100 años. Y los datos son elocuentes. Recién veía uno de los informes que nos hicieron llegar sobre estadísticas oficiales, ¿no? Que está disponible porque nos lo han mandado a todos los diputados ahí en la comisión. En el año 2016, de estas 39.025 niñas, adolescentes y mujeres internadas por situaciones relacionadas con abortos, el 16% tenía entre 10 y 19 años. Es decir, 6.224 niñas internadas por situaciones vinculadas con abortos. De las muertes maternas en ese trienio, en esos tres años, 2016, 2017, 2018, de las muertes maternas que fueron por abortos, el 13% de ellas eran niñas entre 15 y 19 años. En ese mismo tiempo, en esos mismos tres años, 7.262 niñas entre 10 y 14 años fueron madres y 5.800 fueron producto de embarazos no intencionales. Entonces, claro que tenemos un problema enorme, claro que tenemos un problema enorme que afecta a las mujeres, pero un problema enorme que está afectando a las adolescentes y a las niñas en Argentina de una manera que es profundamente dolorosa. Entonces, claramente que acá hay dos capítulos, digamos, en los que me gustaría profundizar, pero no lo voy a hacer por respeto al tiempo, que tiene que ver con la educación sexual integral y con la provisión de métodos anticonceptivos, algo que se nos dijo en el debate pasado, que era un consenso prácticamente unánime entre Verde y Celeste, y después levantaron una guerra acampal para que no podamos avanzar en una aplicación de la ley de educación sexual integral. Quiero decir una cosa, lo pregunté ayer cuando el representante del ILEC había venido a hablar, y lo decía porque tenía algunos datos, digo, el rol de la Iglesia en todo esto. Yo respeto mucho, pero profundamente, y me conmueven, digamos, aquellos que tienen una visión absolutamente religiosa. Ahora digo, separemos cuando eso se tiene que trasladar al diseño de las políticas públicas. Y yo preguntaba y hacía un raconto, decía, fíjense, y se mencionaron ayer, ¿qué dijo la Iglesia en alguno de estos debates trascendentales? En la secularización de los cementerios, 1870, cuando se empezó a debatir eso, porque se le negó la sepultura a una persona que se suicidó. Después se le negó la sepultura a una persona que se había negado a confesarse, y después un protestante fue desenterrado. Ahí empezó el debate entre el Estado argentino y la Iglesia católica, para recuperar el dominio de aquellos aspectos que tenían que ver con la vida civil y no con la vida religiosa. Pasó lo mismo en el debate de matrimonio civil, año 1888. ¿Qué dijo la Iglesia? Es el fin de la familia y va a traer resultados funestos. El matrimonio civil. En el año 1947, cuando se discutía el voto femenino, un sector conservador de la Iglesia decía que la emancipación femenina ponía en riesgo la jerarquía familiar. Cuando se discutió en 1985, la patria potestad compartida, dijeron, textual, se altera un orden natural que dependía de Dios, el derecho de las mujeres a poder tomar decisiones por sus hijos. En 1987, cuando se discutía la ley del divorcio, el obispo de Nomas de Zamora excomulgó a los diputados de su diócesis. Dijeron, la familia es una garantía de esperanza. Dijeron, esto va a ser como una espada de damocles sobre los matrimonios felices. En el año 2002, cuando se discutió la ley de salud sexual y reproductiva, la rueda de enlace de ONG Pro Vida, dijeron, textual, con estas leyes lo que se logra es aumentar la promiscuidad, la enfermedad de transmisión sexual, que los adolescentes se inicien sexualmente cada vez más temprano y una profunda desvalorización de la sexualidad humana. Y la Chiche Dual le dijo en el recinto que, y llevó ahí uno de los principales reclamos, dijo que los adolescentes, para poder tener acceso a los métodos anticonceptivos, tenían que contar con autorización de sus padres, algo que hoy se trae de nuevo a colación, para acceder a un método anticonceptivo. Se habló allí de objeción de conciencia, para que los profesionales que no compartan el uso de ciertos métodos anticonceptivos puedan no prescribirlos. Año 2006, educación sexual integral, algunos recordarán porque todavía están. El obispo de La Plata dijo, teorías que esto venía a inculcar teorías de género que pretenden negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer. Matrimonio igualitario, no hace falta ni decirlo, dijeron familia y una sola, los chicos tenemos derecho a una mamá y a un papá. Ley de identidad de género, año 2012, dijeron muchos obispos, la diversidad sexual no depende, es solo una decisión, una construcción cultural. Ley de fertilización asistida, año 2014, dijeron se opusieron y se negaban al avance de la ley. ¿Qué hubiera pasado si en todas estas leyes la Iglesia hubiera logrado que los legisladores votaran conforme a las convicciones religiosas de un sector de la población y no conforme a una lógica de avance de derechos? ¿Qué hubiera pasado? Las personas no bautizadas no tendríamos derecho a ser enterradas en los cementerios. Las personas no hubiésemos tenido acceso a una educación laica, sino como el debate de allá a comienzos del siglo pasado, la educación religiosa en las escuelas. Las mujeres no tendríamos derecho al voto, las mujeres no tendríamos derecho a ejercer la patria potestad, los hijos fuera del matrimonio serían ilegítimos, no podríamos divorciarnos, no podríamos casarnos con alguien del mismo sexo, no podríamos acceder a métodos anticonceptivos, no podríamos acceder a una educación sexual integral, no podríamos acceder a que se le reconozca la identidad de género autopercibida a una persona, no podríamos decidir siquiera morir dignamente cuando estamos atravesando una enfermedad terminal, no podríamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Y alguien dirá, esto no tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Sí tiene que ver, porque muchos de los invitados de los sectores que se oponen a la ley fueron pastores y fueron referentes de distintas religiones. Yo quiero decirles que no me parece que esté mal que ellos piensen eso, no me parece, no juzgo a quienes tienen esas creencias, lo que sí me parece mal es que pretendan venir al Congreso, al lugar donde se sancionan las leyes para toda la ciudadanía, ciudadanía con distintas religiones, ciudadanía donde también conviven los ateos, las ateas, y quienes no tienen ninguna convicción religiosa, y que el Estado debe sancionar leyes, es donde todas esas visiones puedan entrar. Sigo. Y con esto ya voy a desarrollar dos argumentos más y a cerrar. ¿Por qué decimos que el avance, y necesitamos avanzar no solo hacia la despenalización, sino hacia la legalización? Porque si solo despenalizáramos y quitáramos la presión, la amenaza de la cárcel, seguiría todavía presente el mismo problema, la misma inequidad en el acceso de las mujeres a un tratamiento igualitario en todo nuestro país. Y nos volveríamos a encontrar con estas dificultades de acceso a lo largo de todas las provincias, en las distintas ciudades, conforme las convicciones culturales de esas localidades. Y le estaríamos haciendo el caldo gordo a aquellos que hoy hacen negocio con la clandestinidad, a aquellos que efectivamente se dedican a cobrarle miles de pesos a las mujeres que llegan desesperadas a tomar una decisión. ¿Qué pasaría si Argentina avanza en la legalización y en la despenalización? Bueno, ya lo han dicho varias de las expositoras que han pasado. Se muestra con los datos del mundo. Digo, no estamos inventando nada. Miramos a Uruguay, miramos a Canadá, miramos a Estados Unidos, miramos a Ciudad de México. En todos los casos se advierte que luego de que lo que es la cifra negra se estabiliza, empiezan a bajar. ¿Por qué bajan? ¿Por qué aparece el Estado? ¿Por qué esa mujer que fue desesperada a practicarse una interrupción del embarazo se la acompaña con una consejería previa y post-aborto, con las condiciones y las herramientas para entender el rol de los métodos anticonceptivos y no con el juzgamiento moral y penal del Estado como ha sido la respuesta de nuestro país. Esto también, digo, no es solo mirar otros países, podemos mirar Rosario. También tenemos los datos disponibles cada uno de nosotros en nuestros correos. Rosario, desde que empezó a aplicar una política sostenida de interrupción legal del embarazo, logró que las tasas de aborto bajaran. Logró, además, también, obviamente, tasa cero de mortalidad de mujeres y logró bajar las internaciones de 450 a 202 en el plazo de aplicación. A la mitad. La morro y la inmortalidad. Esas casi 40.000 mujeres a las que me referí al principio donde hay un montón de niñas adolescentes. Para los que dicen, además, que les preocupa, dicen, con mi plata, ¿no? Para ellos también decirles que legalizar el aborto baja los costos del Estado, porque el Estado también se hace cargo hoy aún con esta prohibición penal. ¿Por qué se hace cargo de la consecuencia? La peor de todas. Las mujeres que llegan con cuadros infecciosos, las mujeres que llegan desangrándose a los hospitales. Y eso tiene un valor absolutamente superior. Hoy nos ponían a disposición 21.282 pesos es el costo para el Estado de los abortos inseguros contra 2.842 pesos si se recurre al uso de medicamentos. Y el uso de medicamentos es, sí, la gran mayoría. Más del 92%, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando de tratamientos ambulatorios, de tratamientos que son con pastillas para también ir desmontando mitos. Ahora sí, voy a cerrar con el último argumento. La cuestión constitucional, que me parece vital decirlo. Se ha pretendido poner un obstáculo insalvable en materia constitucional haciéndole decir a nuestro ordenamiento cosas que no dice. Se quiso decir la constitución protege la vida desde la concepción. Miren, no. No lo hace porque este ha sido un largo debate que ha tenido nuestra constitución. Primero ayer en 1853, no voy a entrar en eso, pero también en la reforma del 94. Y a la vez nuestra constitución, ahora voy a cerrar con lo de la reforma del 94, incluyó los tratados internacionales de derechos humanos a quienes les dio jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que integran, al igual que nuestra constitución, el bloque de constitucionalidad. Tienen el mismo valor. Dentro de estos tratados está la Convención de los Derechos del Niño. Ayer lo escuchamos a uno de los integrantes del Comité de Monitoreo referir al respecto. El Pacto de San José de Costa Rica, el segundo tema en discusión. Y también hay otros tantos, como por ejemplo, la eliminación, la que tiene que ver con tratos crueles, inhumanos y degradantes. Miren, todos los órganos de monitoreo de estos tratados que para la Argentina integran el bloque de constitucionalidad le han venido a pedir a nuestro país que dé un paso adelante, que avance hacia la regulación, una legislación más clara vinculada con la interrupción del embarazo, porque lo que estamos haciendo viola los estándares de derechos humanos. Lo dijo el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, lo dijo el Comité de Derechos del Niño en 2010 y 2018, lo dijo el Comité contra la Tortura. Se ha dicho, se ha pretendido argumentar dos cuestiones. La primera, el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 4.1 cuando dice la protección de la vida es en general desde la concepción. Y entonces, quienes se oponen a que Argentina discuta esto en el Parlamento dicen hay un obstáculo constitucional insalvable. No. El propio pacto crea la Corte, la Corte dijo en Artavia Murillo que la protección es incremental y que es absolutamente compatible con países que tienen regulaciones que despenalizan y que legalizan en distintos periodos, en distintos plazos como la que estamos poniendo hoy en discusión. Se ha pretendido decir y yo miraba y ahora sí voy cerrando diputada que la veo. Exacto. Diputada, vamos redondeando. Ahí voy cerrando. Decía, se ha pretendido decir que la Convención de los Derechos del Niño no lo permite. Bueno, ayer justamente cuando venía Pedernera a informarla del Congreso que no es cierto que Argentina no tiene una reserva una diputada con algún enlace de acceso a Naciones Unidas y dijo si eso no es una reserva ¿qué es? Y yo me tomé el trabajo de entrar porque me dio curiosidad y claro, y ahí está claramente dice Argentina cuáles son las reservas y cuál es una declaración interpretativa. Lo dice el mismo enlace que la diputada compartió. Es reserva la que hizo Argentina sobre la adopción internacional. es declaración interpretativa unilateral la que refiere a que la vida comienza desde la concepción. Bueno, tanto eso como el artículo 19 del Código Civil y Comercial admiten perfectamente que una ley posterior pueda regular otro aspecto y que además vamos a estar frente a una ley específica respecto a un principio general. Es decir, no hay óbice constitucional para avanzar. Y ahora sí, para cerrar me voy a tomar con el permiso a la presidenta de leer dos párrafos de lo que fue el debate convencional en la reforma del 94. Primero, Guillermo Esteves Boero, aquel partido hermano y partido socialista, dijo, cuando se estaba discutiendo si incluíamos o no una prohibición absoluta para que nuestra constitución legisle. Ellos decían, entre otras tantas cosas, dijo él, ¿cuáles son los derechos de esa persona? porque no es una incubadora, hablaba de las mujeres, sino un ser humano que afronta una responsabilidad y sabemos que esa responsabilidad la va a afrontar en la medida en que lleve, en que ella valore y recepcione dicha responsabilidad. Dijo también, aquí estamos todos con la vida, no hay nadie con la muerte. Quien dijo Alfonsín, que a los radicales nos gusta citarlo mucho y con esto cierro. Alfonsín dijo, es por eso que estamos de acuerdo en votar afirmativamente este proyecto que no le dice a la legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto como Suecia y también podría estar en un país como Irlanda que lo prohíbe. 1994. Dice él, estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de la manera más importante que es la única que conseguimos como posible para que se evite la tragedia del aborto pero no a través de la penalización del Estado sino del auxilio y la asistencia del Estado argentino. Eso es lo que estamos discutiendo hoy acá. Una ley que sea compatible con estos estándares que además se ha acompañado con el proyecto de los Mil Días y que en definitiva discuta de frente con los datos que tiene la realidad las mejores medidas para terminar con la tragedia del aborto en la Argentina y para que las mujeres no sean penalizadas si no se respete su derecho a decidir. Gracias. Gracias diputada Agustín.